¡Niños nacientes! Hola, buenas noches. En esta noche le venimos a presentar a la comparsa de Niños Nacientes que desde el cerro vino a tocar y bailar para ustedes. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Hola, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, Lesslie. Nunca pensé encontrarte aquí. La verdad me asombré. Qué cara tan sonriente. Puedo saber a qué se ve. Cuál alegría. Sí, claro. ¿Tienes tiempo? Sí, claro. Hoy comencé una comparsa que viene desde el cerro. Son niños con diferentes edades. Niños humildes. Empezaron en diciembre con apoyo de niños y colegas. Eran muy poquitos. Ahora son 42 niños. Ellos empezaron ensayando en el patio de un vecino. Fueron saliendo a los desfiles con muchos ensayos, esfuerzo. Y hoy decidieron seguir con sus sueños. Y quisieron venir a presentarlo aquí al teatro. Qué hermosa historia, Dennis. Me hiciste emocionar. Gracias por compartir esta historia conmigo, amigo. Yo también. Bueno, me tengo que ir. Chau. Bueno, chau. Besos. Chau. Chau. La hora. Chau. La hora. ¡Gracias! 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 Las canciones de los niños ya comienzan a cantar Los recuerdos de los ancestros que nos dejan al pasar Son los niños nacientes que llegaron para el carnaval Con ustedes les dejamos nuestro recuerdo emocional Con sus tambores vamos, vamos a bailar Toca, toca mi moreno, toca, toca al bailar Y suena que suenan los tambores que hacen mi corazón vibrar Sueño, sueño candomero de niños nace un candombe en Uruguay Corre, corre, corre por mis venas Sangre, candomera ¡Gracias! 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 Schisper, biические negros! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Hoy les venimos a tocar en esta noche, niño naciente es con un sueño que cumplir, niño del barrio con corazón caldofero. Gracias. Gracias. Y felices terminamos, y felices terminamos. Gracias. 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 Les venimos a presentar en esta noche espectacular El exerro con mucho amor, una confarsa que ahí nació En Uruguay no hay asociado, nunca vamos a apretar Corrimos nuestro muy popular, que esta noche disfrutará Esa noche corre, pica y piano, las bailarinas quieren bailar La mamá vieja de camillera, a disfrutar con su compadre Y el escobero de la bandera, toda una fiesta de la cultura En Uruguay Niño no sientes a que llego, con mucho esfuerzo e ilusión Nuestra promesa es disfrutar El carnaval Que suene chico, pica y piano, las bailarinas quieren bailar La mamá vieja de camillera, para disfrutar con su compadre En el escobero de la bandera, toda una fiesta de la cultura En Uruguay En el escobero de la bandera, toda una fiesta de la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!